Listo los 94 colegios electorales para desarrollar las votaciones el próximo día 27 de noviembre en Pilón. Durante el ejercicio los especialistas comprobaron la disponibilidad de recursos materiales y humanos, así como los sistemas informativos y la transmisión de datos. Ellos acotaron que todas las condiciones estaban creadas para que los más de 22 mil electores pilonenses ejerzan su derecho al voto el próximo domingo por el delegado o delegada quien los representará. Toda la estructura electoral de las 51 circuncripciones cuentan con la documentación y otros insumos que aseguran el eficiente desarrollo de este proceso cubano. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.